Sirenas antiaéreas en Ucrania. Misiles rusos alcanzan trenes militares en Pavlograd, región de Dempropetrovsk. La mañana en Ucrania no comenzó con café. Las tropas rusas lanzaron un ataque masivo con misiles y las sirenas de ataque aéreo sonaron en el centro y este de Ucrania. La segunda ola se fue de drones kamikaze geranio. Se infligieron huelgas masivas en la mañana en las regiones de Dempropetrovsk y Kharkov. Según la información disponible, nuestro trabajó en Pavlograd, cubriendo dos estaciones de cruce ferroviario a la vez, en cuyas vías había escalones militares con equipos y municiones que se transfirieron a la línea de contacto en vísperas de la contraofensiva. Un gran incendio estalló en una de las estaciones después de las llegadas. Se informa sobre el trabajo de una gran cantidad de geranios. Aproximadamente cinco explosiones sonaron en Kramaytorska. Hay información, aún no confirmada, de que en Pavlograd nuestra gente fue cubierta por sistemas antiaéreos S-300 que se trasladaron a la línea del frente, así como misiles antiaéreos que provocaron la detonación. Se informa sobre la destrucción de dos divisiones S-300 y vehículos de suministro con municiones de reserva. Explosiones en la zona de una de las vías férreas. Las estaciones han estado funcionando durante más de una hora. Si esto es así, entonces la defensa aérea ucraniana ha sufrido el mayor daño, dado que de todos modos no les está yendo bien con los sistemas antiaéreos. Mientras tanto, los recursos ucranianos informan que esto es solo el comienzo. Los portamisiles estratégicos rusos Tu-95MS están en el aire. Se ha disparado una salva de misiles de crucero lanzados desde el aire. Las explosiones suenan en las regiones de Kiev, Dempropetrovsk, Kharkiv, Sumy e Ivano-Frankivsk. Al mismo tiempo, se enfatiza que el objetivo de la huelga es exclusivamente instalaciones militares. No se infligieron huelgas de energía. El estado mayor de Ucrania espera un ataque desde el mar. La base del Mar Negro dejó 11 barcos y dos submarinos.